Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno. Gracias, señora Presidenta. Anímese, don Teodoro, que le veo a usted hoy más apagado que frecuentemente. Y anime usted a su bancada que ni aplauso le ha dedicado hoy. Anímese, señorías. Ha sido usted prudente al no citar a Altiero Spinelli en su primera intervención. Le vuelvo a elogiar el altísimo nivel de sus intervenciones parlamentarias respondiendo a su pregunta. Mire, esta crisis está siendo una cura de humildad para todos, para este Gobierno también. Me siento muy orgulloso como Vicepresidente de Derechos Sociales y de Agenda 2030 de haber contribuido a un escudo social sin precedentes. Pero hay cosas que no hemos conseguido y por las que tenemos que ser críticos. Le pongo un ejemplo. La situación de los temporeros en este país, sin los cuales sería muy difícil que llegaran frutas y hortalizas a los supermercados en los momentos más difíciles, avergüenza a nuestra patria. Y no hemos logrado todavía revertir eso. Y trabajamos esta Vicepresidencia con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Inclusión, para conseguirlo. Claro que somos autocríticos y seguiremos siéndolo, señoría. Señor García Egea. Gracias, señora Presidenta. A los que tienen mala cara y mal ánimo, señor Iglesias, son los diputados electos de Podemos en el Parlamento de Galicia. En los aeropuertos se hacen controles de explosivos, armas y drogas para proteger nuestra seguridad. ¿Por qué no se hacen entonces controles para garantizar nuestra libertad, para garantizar que las personas no portan el coronavirus, para no tirar por la borda el esfuerzo de miles de españoles durante estos meses? ¿Qué es que lo único que sabe hacer este Gobierno es confinarnos? Ahora puede atacar e insultar al PP, a los jueces, a la prensa, pero el único al que investiga en este momento la justicia por destruir discos duros es a usted. Y yo creo que debería echar la vista atrás y recordar cuando usted difamaba a otros que han sido ahora declarados inocentes. Señor Iglesias, usted se queja de que en Europa no se fían de su Gobierno. Se han quejado, amargamente. Pero claro, es que en Europa no hay un vicepresidente que haya robado la tarjeta de un móvil, que la haya escondido durante varios meses y ahora esté siendo investigado por la justicia. Por tanto, lo normal en Europa es pedir el número de teléfono, no robar la tarjeta del móvil. Es lo que se suele hacer en Europa. Pero la culpa no es solo suya, la culpa es sobre todo el que tiene al lado, porque son más graves los silencios de Pedro Sánchez que las palabras del señor Iglesias. El presidente Sánchez ha permitido que hoy las cloacas se sienten en el Consejo de Ministros. Y, señor Iglesias, la Audiencia Nacional le investiga. Sería bueno que aclarase si sigue pensando aquello de que en política no se pide perdón, en política se dimite. Gracias. 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 Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Mire, don Teodoro, usted y yo ya nos conocemos un poco y hoy no tiene usted su mejor día. Y fíjese, lo comprendo. Comprendo que ustedes estén frustrados. Y la frustración se traduce en que sacan pancartas desde la bancada, gritan, insultan. Ustedes han estado trabajando estos días contra los intereses de España. Ustedes, a pesar de sus banderas, son conocidos ya en España como el partido holandés. ¡Qué vergüenza! Ustedes no entendieron que la pandemia era un conjunto de situaciones extraordinarias en las que se esperaba del principal partido de la oposición que arrimara el hombro. Ustedes lo entendieron como una oportunidad para hacer caer al Gobierno de España. Ustedes querían que a España llegaran recortes y hombres de negro porque ustedes piensan que si las cosas van mal aquí, ustedes tienen una oportunidad de recuperar el poder. Y comprendo su frustración porque saben perfectamente que el señor Casado no será nunca presidente de España. Y tienen dos opciones, señorías. Ustedes pueden seguir en el berrinche, en el insulto, en la pancarta o pueden armar el hombro y ser una oposición responsable. Si hacen lo segundo, no solamente ayudarán a nuestro país, sino que tendrán el respeto de sus electores, señorías.